Es que tengo miedo de que escuches mi salud desde empezar Hola humanos del mundo, aquí Diegamer955 y estamos aquí con un nuevo video de Puji Mobile Y esta vez estamos acompañados con una persona especial, una humana ¿Estás ahí? ¿Puedes hablar? ¿Los humanos hablan? Es que iba a decir muchísimo Tengo, venimos Exacto, pero yo no lo admito, ¿Por qué? Porque lo que pasa es que yo no soy humana Gracias Pues por si no lo sabían, esta es la ser humana que pone cringe en estos videos que voy a poner en la pantalla así Y pues, está cool Me dio con... ¿Qué es eso? ¿Eso es un mango o una manzana? Es que yo no sé qué es Parece un mango pero también una manzana Es que es eso mismo Es que es eso mismo No llamo, mira vamos pa' la escuela Dale, mañana vamos pa' la escuela, así que vamos pa' la escuela te sigo dios mio estos arabes hablando son arabes o egisios entendí algo, esto que pasa cuando juego con gente random que paso? si estoy haciendo videos samuel jason cogió unas benditas ay que bueno conté unas poquines car y ya hablé malo, me disculpe eso no es nada, si hablas malo en ingles no se censura porque mi canal es cristiano y se habla español por eso es que tengo por eso es que no tengo tantas visitas ay que susto wey te asuste? si yo soy samuel jason pues no, no te embarre que pensé que era otro tipo wey pues no, escucha bien el juego que yo quiero cazar humanos y veo disparos ahí abajo veo unos disparos pero no te vas solo para allá si porque yo soy savage me pica el ojo porque no te pique ouch me dieron pero lo mate ah ok pensé que tenía alguien que? que tu te crees? yo soy un pro gamer eso ya no vi que esta eso ya no vi que esta pero la voy a cantar es para bunny baby vamos para pochinki ay no me muero porque no? si pochinki es un buen lugar para cazar es bien pero nos vamos a morir rápido no te preocupes yo tengo la guardia yo te voy a carrear puede estar vacio porque quedan 28 exacto quedan bien que? un hacker viste ese hacker viste el hacker? si eso era un hacker eso era un hacker tu viste? estaba volando yo lo vi estaba en el cielo era un hacker yo te lo juro esta grabado y todo yo no se si van a reportar o no pero no se como reportarlo estaba hackeando tu me perdonas estaba hackeando si yo lo vi ay que se yo bro mi paso me cogió por la espalda se fue a la puta ah ok porque yo soy un experto cayendo vamos a volar no 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 se dice a volar vamos a volar que la aventura come ay me ponen copyright y cogí pierdola perdón perdón te maté perdón ay te dolió bendito dh que fuerte si eso fuera yo y estuviera bien molesto no escuché a escuché a alguien que susto casi me mata bueno no me quito más que mero que me quito nada más pero casi me mata ay 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 mira nena casi me mueres tengo volando esos mister menos mal que tenía cinturón de seguridad ay ay yo me salgo de aquí lo mato ahora ya ha muerto pero yo quería matarlo pero yo quería matarlo pero porque no te saliste primero tenías que salirte cogelo diantre no sé no no estamos en la zona roja yo puedo caminar tranquilo yo camino tranquilo por ahí yo no sé yo no sé de que tú hablas no yo me voy a la verga adiós hey mouse morales el meme que susto me cayó una bomba al lado te veo te veo que fue eso me cago en tollo hablando de ahí está ahí salmame salmame el fundillo salmame el fundillo salmame el fundillo nunca pensé que me iba a caer una bomba ay wey ahora me va a explotar a no salmame salmame eje eva hay un sniper otra vez que paso no sé alguien te noqueo donde rayo ay si a la madre pero de donde no no pero de donde no el fundillo no 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 yo te voy a robar las cosas robarme las cosas pero de donde vino ese tiro si yo no lo vi osea como me mato si no me veía wey como me mato si yo estaba tapado ah míralo ahí en el árbol al lado izquierdo 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 mira para al lado no ahí ese fue el que me mato cuantas kills tenía él aa jaja jaja pero nada vamos para no ahh me hizo una kill he escucho a alguien por ahi donde me disparas wey hueyy ya lo mate Están disparando y no se lo mire Te lo maté ya Coño Perdí vida Perdón Creo que lo vi ¡Huevona! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Estás recargando wey! ¡Ay sea la madre! Tú estabas lejos Es que me da coraje Porque voy a matarla Y la condena pistola Te antoja De recargar Perdón, te dejé morir Soy un mal amigo Perdóname Esta partida la voy a ganar Por mi compañero que tuvo que soportar Todas mis Gritos Hay alguien por ahí Es que me enoja Estúpida, muérete Que bueno Hay calma Escucho a alguien por ahí Es que me enoja Si me hubiesen visto Pues yo la iba a matar ¿Qué diache fue eso? Yo no sé pero me dio coraje No, no lo estoy No, no lo estoy Eh, me está humillando Me está humillando Me está humillando Es que tú estás jugando en móvil Yo estoy jugando en computadora Slot Busca en el cubanito Cubanito Creo que le dolió Oye, si tú me está de moda Y vuelve con la slot Cuño Dale ahí, dale ahí Dale ahí a Y Vea, vea Ya se lo cambie Ya se lo cambie Se lo cambie No, lo que pasa es que no tienen single fire No veo el otro Había otro por ahí Pero no lo veo Viaje a matar a este Y si me dispara los mato Coño Erick se emociona por un reflejito Si, pues claro Ahora estoy encerrado Estoy encerrado, ahora tengo que dar la vuelta Te vi, te vi No... El no me vio Bueno, yo lo vi, pero él no me vio O sea, no sé cómo explicarlo En un minuto, si no hay palazo ¡Hala madre! Tengo todo nivel 3 Espérate, no cogí el Sniper Es que yo no me gusta el Sniper Espere Hay uno campeando por el lado No lo vi Tanto esfuerzo para nada Pues no Pues no, fíjate, o sea, yo me puse 10 gamer Porque se escuchaba cool, no porque yo sea gamer Yo soy comico Cuidado, cuidado, cuidado ¿Dónde carajo? A mí siempre, coño, verdad Porque soy la mujer Tú eras buena en este juego, ¿verdad? No quieren a Wanda Basket de gobernadora Y la tienen que coger conmigo Lol Eh, lo veo, lo veo, lo veo Cuidado, 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 cuidado No me fijé en la granada No me fijé en la granada Y pues sí Yo no tengo voz hermosa Yo no tengo voz hermosa A menos que haga A menos que haga Alto criminal Y pues Por ejemplo Un personaje Pero solamente tiene 3 tipos de pelo Y 3 tipos de colores Y eso es bien chiri Sí, te entiendo, te entiendo Ay, coño Pero qué pasó Pero qué pasó Pero qué pasó ¿Dónde fue eso? Siento pasos O sea, estoy buscando dónde Y está en el ca... Y ahí me tirotean Me graban dos veces, no he hecho nada Mira, mira... Ya me enojé y me vas a poner piqui Eso no es nada ¿Diablo? Ahora que está siendo grabado Ese tipo era de computadora Avengüenzate Está recargando Está recargando Está recargando Está recargando ¡Ah! ¡Ay! ¡Dios mío! ¿Cuánto ahorita lo dejé? Esto no es el pushy que yo conozco Yo solo quiero ganar Yo no sé qué está pasando Yo no sé qué picó aquí Yo no sé cómo ese tipo de Fortnite ganó Pero esto no es normal Esto no es normal O sea, esto Esto no es saludable para mí Pues... Pues sí, pues yo lo saludo ¡Noooo! ¡Hay gente! ¡Me está soltando! ¡Hay gente! Definitivamente ¡Aleluya! Encontré a mi baby y acá ¡Este tipo me asustó! ¡Aleluya! 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 Ahora sí Entonces estás cansada de tanto matar ¿verdad? ¡No de tanto perder! Estoy cansada ¡Y diantradas! ¡que cool! ¡Muy bien! Así se hace Ay Dios mío, me está humillando En fin de todo YouTube La verdad te queda sin De lo oeste No sé si fui yo, pero fallaste muchas balas Y se escuchó Así como es usted Tiro pa'l diablo Tiro pa'l diablo En el nombre de Jesús Lo maté, casi me quedo sin Queda bastante gente todavía Cuando queden 30 pues ellos quedarían más o menos La mitad, bueno no es la mitad pero me entiende La mitad es 50 Porque la Missy dijo Porque la Missy dijo que si tiene 50 Que si tiene 50 bombones Y le añade 50 bombones Serían 100 bombones Y a cuánto a Pepito Le quedan bombones Si se los come ¿Tú sabes parte de así Tú las vas a cortar conociéndote? Eh, quizás no Tú no vas a permitir que ese tipo de contenido Este en tu video Mi contenido es random No salga No salga No sé O sea, asómate Pero no salga Y más cáncer de lucha Lo perdí de lucha Yo estoy todavía escondido Lo veo, lo veo Está dentro de la casita Se movió de casa Ay, coño Tienes sniper Ten cuidado Ten cuidado Cacho, eso me Menos mal que no me Me mató completa Coño Eh, ¿qué? Lo vi Lo vi Estúpidos Se está moviendo para atrás azul Ayúdame Cúrame Cúrame Sí, sí, sí Cúrame Me disparan, me disparan Viene Cuidado Viene por ahí Espérate Lo voy a matar primero Lo voy a matar Quiero granada Eric 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 ¿Qué yo hago con la pistola silenciada? ¿Qué yo hago con la pistola silenciada? Eric 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 No pierdas Eric 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 Me estoy muriendo Voy, voy, voy No, yo me estoy muriendo más que tú Yo no sé de qué tú hablas Coge la sniper, ¿verdad? Aprovecha Es que tengo una SCAR y tengo la bien buena La dejé por la SCAR Bueno Vale, vale Vale, yo me voy yendo ya porque Estos tipos, tú sabes Y los otros dos, ¿ah? Los otros dos son los que me preocupan ¡Qué susto! Cuidado Creo que nos vieron Le quité vida a uno Le quité vida a uno Pero no saben de dónde viene Ah, pues tiene, tiene, tiene que estar a la mitad casi Míralo, allí está asomado Buena, buena, buena Así se hace Ve, así se hace Ay, mi amor Ten cuidado Ay, pero es que está con un compañero No me extraña que lo esté curando Espérate, espérate, espérate Cuando esté segura, cuando esté segura le dispara Oh, shit, creo que ahora lo deslocalizaron Cállate Ahora nos tiran una granada Ay, eso no cansa, se lo tiraron ellos mismos Sí Tengo miedo Se escuchan una rara grita Dios mío, ¿dónde están los demás? Eh, eh, eh El lugar es... Se está moviendo la zona esta No, no, no lo vi Oh, espera, no veo Ah, mira, sí, está, está echado ahí Está echado ahí Míralo, míralo Buena, así se hace Eva, yo creo que aquí al lado Creo que aquí al lado de nosotros hay alguien Creo, no estoy seguro ¿Qué es? ¿Cómo? Creo que en esa casa de madera Pues encárgate de ese Hay uno que estaba gateando por ahí Te necesito matarlo Vale Cuidado Hay uno en la piedra, hay uno en el cuerpo Cuidado Buena Por fin, después de dos horas Literal Dios mío No cantemos mi historia todavía Buena, la quitaste Dios mío Uf, esto es estresante Uf, este sí Ay, no Oh, shit Tenemos que movernos Creo que tenemos que movernos Mira, lo veo, lo veo Está ahí moviéndose Pero no lo ¿Dónde están los otros? Están aquí, miradme Falta uno, falta uno No tengo idea No, cuidado Corre, 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 corre Corre, corre, corre Correlo por tu vida Corre por tu vida Pero es que no lo Mátalo, mátalo Pero como que el enviví es de este Pero yo jure que me iba a matar ¿No viste el chipito de vida que me quede? No me la creo Señor Yo te amo Señor Yo te quiero en mi vida Gracias Señor Gracias Winner, winner, chicken dinner Ouch Ganamos De historia Ay, Dios Ya era hora Dios, Dios, Dios Tuvo tanto tiempo De tanta pela Dialo No puede ser Podemos morir en paz Ahora el golpe duro Llego el video El golpe duro fue Humanos del mundo El golpe duro es Editar dos horas de video A quince minutos O a diez ¿Desde qué hora empezamos? Desde las siete O ocho Bueno, aquí dicen Las dos horas Aunque no sé ¿Quién diría que un juego de Móvil ¿Quién diría que un juego de móvil Te puede traer dos horas de diversión? Bueno, gente Espero que os haya gustado el video Dale like, suscríbete y comenta ¿Qué les pareció jugar con una ser humana? Pasamos dos horas Tratando de que esto se lograra Así que yo creo que merecemos Lo menos tres likes Por lo menos Por favor, no se olviden De la comunidad De la screen De la screen Nada, aquí estoy yo Vamos a ver si puedo tener mi futuro Mi futuro canal Si lo estáis bien Creo que les haya caído bien O que aquí que soy Pero nada Nos vemos Gracias por la despedida Eva Y recuerden que Si Eva se crea un canal La voy a promocionar en el canal Porque ella Es una buena gamer Ella es más gamer que yo Y tiene más experiencia Y... Que es la verdad Es que es la verdad O sea, yo me sorprende Yo llevo años De ser youtuber Pues si cuando crees el canal Te voy a promocionar allí Porque te mereces Mereces que alguien te reconozca Porque tú eres buena jugando Ay, voy a ir a ver Eres mi mejor amigo Sorprendentemente Pues nada Bye, bye Nos vemos Un besito a los pocos seguidores Que tengo Adiós humanos del mundo Adiós humanos del mundo